Todos los cuentos algo eróticos Que me contabas antes de dormir Se han instalado en mi cabeza Y hay un agujero negro que se traga Cualquier intento de ser delicada Queda una lujuria deprava Y el morbo se adueñó de la conversación No dejaremos nada a la imaginación A veces me canso de tanta poesía Que quiero decirte avivado todo lo que te haría A veces me canso de tanta poesía Que quiero decirte avivado todo lo que te haría La cama está perdida de éxtasis De orgasmos míticos y frenesí De delirios de grandeza Y de nada sirve ya De nada vale no Domesticar a nuestros animales Siendo salvajes y carnales Y el morbo se adueñó de la conversación No dejaremos nada a la imaginación A veces me canso de tanta poesía Que quiero decirte avivado todo lo que te haría A veces me canso de tanta poesía A veces me canso de tanta poesía Que quiero decirte avivado todo lo que te haría ¿Qué quiero decirte avivado todo lo que te haría? Aparte de que estás por todas partes En las ciencias y en las artes En el seno y el coseno hay No dejo de pensarte y de pensarte Del miedo